Una pregunta bastante recurrente es sobre cuál es mi episodio favorito de todo South Park. Todo eso ya lo respondí en un viejo video en este canal que lo puedes ir a buscar donde digo cuáles son mis 10 episodios favoritos. Pero también se me ha llegado a preguntar cuál es mi episodio favorito sobre Kyle, sobre Carmen o en este caso sobre Butters. Es por ello que el día de hoy me di a la tarea de crear una lista de mis 10 episodios favoritos que tienen que ver específicamente con el personaje de Butters siendo mi favorito. Porque toda esta lista está hecha únicamente en base a mi opinión y experiencia viendo South Park y eres libre de decirme en los comentarios cuál es tu favorito. Realmente le cambiaste la vida y otra gente merece ser tan feliz como lo es él. Cuando los comentarios de internet están afectando a Carmen, el director PC le encomienda a Butters el filtrar y revisar todos los comentarios que le lleguen a Carmen sobre los atributos físicos que tiene. De esta forma el episodio trata de ser una sátira a las personas que legítimamente se dedican a revisar estos comentarios. No directamente con celebridades sino con filtros para que ciertas cosas no aparezcan en páginas públicas. Butters realiza toda una investigación para que Carmen no se sienta mal e inseguro con las personas diciéndole de cosas. Hasta que muchas otras celebridades tienen la misma idea. Así que la carga de Butters es aún mayor. Este episodio se pretendía que marcara un antes y un después en la serie cuando la serialización había llegado a South Park. Y se quiera dar un buen gancho para que la nueva audiencia sintiera interés en la serie. La trama secundaria de este capítulo gira en torno a Randy que dudaba si dejar donativos para los niños de escasos recursos. En una trama un poco forzada para mi gusto, pero sigue con un mensaje. Las personas no deben ser forzadas ni ridiculizadas para apoyar a personas afectadas. Con el mensaje sobre que estas organizaciones altruistas solamente quieren sacarnos el mayor dinero posible. Cuando Butters filtra tantos comentarios de internet, llegará un punto en el cual su mente está destruida y arruinada por las personas que se dedican a lanzar los peores comentarios. El episodio termina con Butters tratando de quitarse la vida al no soportar toda la toxicidad de internet, logrando demostrar que todo mal comentario, de poco o mucho, llegan a afectar la cabeza de las personas. Butters se lanzará por la ventana en un momento que, si es la primera vez que miras la serie, puede tomarte por sorpresa. Y cuando miré este episodio en su estreno, pensé que habíamos perdido a Butters para siempre. Mirar a Butters en el hospital te puede romper el corazón por estar inconsciente, luchando por su vida mientras nos dejan la enseñanza de que, cubrirnos en el anonimato de internet, nos quita la humanidad al no medir nuestros actos. Y no estoy ni vivo ni muerto, ¿cómo castigar a aquel que no puede ser castigado? Cuando el movimiento Emo se encontraba vivo por el año 2008, South Park se trató de sumar a esta tendencia con episodios muy de la época que lo hicieron bien en contra de episodios recientes que llegaron años tarde, como el de los góticos contra los Emos. En este episodio podemos ver un desarrollo a personajes secundarios como a Butters y a los incidentales como lo son los chicos góticos y la pelea de modas contra los vampiros. Butters le tiene miedo a los vampiros como si fuera una señora religiosa que los ve en la calle, pensando que hacen pactos con el diablo y solamente escuchan música con gritos. Butters se siente identificado de cierta forma con los vampiros, creyendo que es definitivamente uno, cambiando su forma de ser a la de una depresiva que pretende que su vida es horrible. Me encanta este Butters que se pierde de todo lo feliz y alegre de él para ser un vampiro, incluso tomándolo tan en serio que muerde a Carmen al creer que debe chupar su sangre. Debo admitir que cuando era un niño este episodio me encantaba por el estilo que tienen los vampiros, mientras trataba de vestirme como ellos, siendo el mensaje de este episodio sobre seguir las modas. Muchos queremos seguirlas para sentir que pertenecemos a algo, sentir que estamos en sintonía con grupos urbanos que, entre ellos se entienden, por lo que uno que se encuentra solo como Butters, tiene que adoptar lo que mira para investigarlo. La actitud de Butters al haber sido consumida por las culturas de los vampiros me parece impresionante, y como trata de ayudar a los chicos góticos para que dejen de confundirlos con ellos. Se agradece tener un episodio enfocado en Butters, pero más aún cuando miramos desarrollo a personajes incidentales como lo son los chicos góticos. Un hermoso episodio que nos habla sobre el bullying y el acoso en las escuelas, pero desde un punto de vista en el que el bully es alguien impensable como la propia abuela de Butters, que al mismo tiempo nos habla del acoso entre los círculos familiares. Este episodio arranca con Butters y un ojo morado que desde el inicio nos da a entender que algo no está bien en la vida del personaje, hasta que le preguntan si todo está bien. Como toda víctima de acoso, Butters solamente se mantiene callado, dando un montón de excusas para justificar su nerviosismo y el ojo morado con todas las respuestas inconsistentes. Este episodio nos habla de cómo las víctimas lo que menos quieren es ser señaladas, siendo algo que ya se ha visto anteriormente en la serie con la necesidad de etiquetar a las personas. La canción sobre el bullying con el video dirigido por Stan es increíble, sobre todo en el idioma original, pero nos trata de expresar lo mismo, sobre etiquetar a una persona víctima de acoso con que ahora todos lo conocen como la víctima, perdiendo su personalidad. El episodio nos muestra que la abuela solamente maltrata a Butters para formarle carácter y que aprenda a defenderse al ver que todos lo están pisoteando constantemente, exigiendo que se defienda. El final de este episodio es maravilloso con el discurso que le da Butters a su abuela, con que las cosas malas de la vida no duran para siempre. Su abuela algún día morirá y él va a seguir disfrutando de su vida tal cual le gusta. Sinceramente, estas escenas finales son muy crudas porque la abuela de Butters comprende la situación. De nada le sirve maltratar a su nieto de muchas formas si él no quiere ser agresivo como ella quiere. El bullying, si bien no es algo que se deba minimizar con que algún día se va a acabar, es una lección que alguno nos puede tomar con las cosas malas de la vida que siempre se van a acabar. Y nada es para siempre, ni siquiera las cosas buenas. El bullying siempre será un tema que durará por siempre en las escuelas y estoy seguro que los que han sido víctimas sabrán que es muy difícil sentir motivación para ir a la escuela cuando sabes que no estás seguro ahí. Pero siempre se debe hablar al respecto, sin importar los comentarios de las personas. No vale la pena quedarte callado por el temor a que algo te pueda pasar. Siempre puedes confiar en tus maestros e incluso decirle a tus padres lo que te está pasando. No, no lo logró. Un episodio de Halloween enfacado en Butters que me gusta por la enseñanza que nos presenta al tener a alguien que dejó toda su vida, pero es rechazada socialmente a tal punto de hacerla llorar. Sé que muchos pueden pensar que un buen especial de Halloween con Butters sería el de Infierno en la Tierra 2006, pero creo que este tiene más que ver con Satanás y su fiesta que con Butters que solamente está con Biggie Smalls. En este episodio de la novena temporada tenemos a los chicos planeando robar un artefacto de las chicas que puede predecir el futuro, teniendo un plan para fingir la muerte de Butters en una escena con un cerdo increíble. Butters, ahora conocida como Margarine, tiene que infiltrarse en una pijamada con las niñas para robar este artefacto, pero Butters se mete tanto en el personaje que, junto a su personalidad débil y frágil, se termina asustando por la forma de ser de las niñas, empezando a ser un escándalo porque las mira levitar con unos supuestos hechizos, comenzando las burlas a ella por su apariencia física, diciendo que es fea y que es plana. Butters se termina encerrando en el baño para llorar por los malos comentarios que, aunque ella realmente no es Margarine, se logra identificar porque siempre es así con él. Butters siempre es dejado de último, nunca es tomado en cuenta y es algo que desde el debut del personaje lo pudimos ver con ser un marginado social que nadie se quiere juntar con él, logrando ver cómo pueden herirse los sentimientos de las personas cuando no nos sentimos cómodos con nosotros mismos y llega un grupo de personas sin conocer tu historia a decirte las cosas que siempre escuchan, pero ahora en tu cara. Puede ser un episodio en el que muchas personas que se han cambiado de casa y deben tener una nueva escuela se pueden identificar con Margarine. El episodio tiene otros giros como el padre de Butters tratando de traerlo a la vida con el ritual del cementerio indio en una parodia de la película del cementerio de mascotas que queda excelente. Un episodio donde no solo Butters es el protagonista, Margarine termina por ser una extensión de Butters mucho más sensible y tímida que muestra que, aunque siempre se es feliz, todos se pueden romper en algún momento. Durante la sexta temporada de la serie, Butters estaba en el grupo principal de los amigos, años antes de saber que este personaje era capaz de ganarse a los fans sin la necesidad de estar rodeado de ellos. Cuando Kenny sale de la serie, Butters terminara por tomar su lugar al haber sido de los primeros niños en lograr empatizar con la audiencia, cosa que Peef fracasaría en el intento por la extrema burla del personaje. El episodio nos muestra a Butters esforzándose por ser un buen amigo, haciendo todo por los chicos, incluso las cosas más humillantes que se les pueda ocurrir, con el único objetivo de pertenecer a algo. Creo que a algunos, y espero que no sea a muchos, nos ha llegado a pasar que no tenemos amigos por tanto tiempo que cuando llegan las primeras personas a fijarse en nosotros, no queremos arruinarlo por temor a volver a la soledad. En este episodio, los chicos directamente se deshacen de Butters en una escena tan cruda con una decisión definitiva sin dar ninguna otra explicación, más que Butters es muy aburrido. Butters solamente les va a pedir que no lo saquen del grupo, pidiendo otra oportunidad. Lamentablemente, la decisión ya estaba hecha y termina por ser sacado, incluso diciéndole que ya sabe dónde está la salida. Es aquí donde vemos la creación del Profesor Kaos, que no es más que un trama generado por Butters que le creó el trastorno de doble personalidad en donde éste tiene conciencia de que este alter ego de él existe. Profesor Kaos es lo mejor que le pudo ocurrir a Butters para que dejara de estar encasillada al mismo personaje tierno, logrando ver que, si se lo propone, pueda hacer cosas cuestionables, incluso planeando venganzas. El episodio nos acompaña con un reality show en el que los chicos tratan de encontrar al reemplazo de Butters que había dejado el hueco de Kenny, pero este episodio se complementa con otro que veremos más adelante en este video. En complemento en el episodio anterior, tenemos lo que probablemente sea un episodio que uniría perfectamente a Max Power y a Stupid Punks en un solo video con este crossover. Esta parodia de los Simpsons me parece increíble en todos los aspectos, ya que no se trata de una simple mención, se trata de un episodio dedicado a burlarse de la familia amarilla, siendo una de las tantas veces en las que esto ocurriría. En este episodio podemos ver a Profesor Kaos desencadenado para hacer todo tipo de atrocidades hasta que es frenado por el general Desorden que lo comenta que todo lo que pasa ya se vio en los Simpsons. De esta forma se crea un problema con el Profesor Kaos que no tiene ideas originales a su punto de vista, siendo algo que se refleja en la escritura de series, películas y música con ideas que siempre se reciclan. Uno nunca será totalmente original, solamente somos versiones personales de cada cosa que vamos aprendiendo en nuestra vida, siendo la enseñanza del episodio cuando Butter se encuentra alucinando. Incluso Jeff y compañía le dicen que los Simpsons se han copiado o versionado alguna de las tramas de los episodios que tienen, por lo que uno nunca debe sentir que carece de originalidad. Lo malo y lo bueno vienen juntos, lo que siento ahora es como una tristeza feliz. No se puede hablar de episodios de Butter si no se habla de uno de los más profundos de la serie, con uno que tiene un tema recurrente en la vida, como lo son las rupturas amorosas. Pasitas es uno que me encanta hablar porque nos puede servir en la vida amorosa y también para momentos depresivos en la misma, en donde vemos cada vez más lejos esa luz de la felicidad. Este episodio no lo pongo más arriba en el video porque la mayor parte de las enseñanzas tienen que ver con Stan tratando de sentirse miserable por haber roto con Wendy en el inicio de este episodio. Lo interesante es con Butters que conoce el restaurante de Pasitas que se trata de una parodia del restaurante de Hooters en la vida real donde las empleadas se exhiben para tener mejores propinas. Butters termina enamorado de una mesera de nombre Lexus, pensando que los coqueteos de ella son por amor legítimo, de tal modo que Butters cree que tiene una novia real, pero termina saliendo todo mal. No es necesario indagar mucho en el episodio, creo que todos lo conocen bastante bien, pero Butters termina siendo bateada por Lexus, quedando destruido en la lluvia. Pero lo importante del episodio son los momentos finales en donde Stan decide ser la persona más miserable posible, solamente lamentando al haber perdido a Wendy, mientras que Butters toma el otro lado de la moneda. Terminar una relación es muy triste y siempre lo será, pero no es el fin del mundo. Puedes llorar uno o dos días, pero la vida sigue, teniendo que tomar lo bueno de lo malo, con esta mítica frase de la tristeza feliz. South Park en contadas ocasiones nos da lecciones de este estilo, siendo uno de esos momentos en que la enseñanza del episodio recae en Butters y nos da una de las frases más icónicas de la serie. El debut oficial de este personaje lo tenemos en el final de la quinta temporada de la serie, justo después de venir del episodio más triste en la historia de la misma, con la despedida de Kenny. Incluso contando con su propia intro, este episodio nos muestra el spin-off del personaje que sabemos que ahora será más importante para la siguiente temporada. Mirar este episodio en la actualidad puede parecerte muy divertido y gracioso, pero en los años 2001, cuando fue estrenado, fue criticado por la ausencia de los protagonistas de la serie. Estamos hablando de una época en la que apenas existían personajes relevantes, además de Jeff y los protagonistas. Butters todavía no se ganaba el cariño y aprecio del público. El episodio nos muestra las aventuras de Butters cuando se aproxima el aniversario de sus padres, yendo a espiar a su padre para darse cuenta de que tiene encuentros con otros hombres, por lo que el matrimonio de los Stoge se ve afectado. La sátira de este episodio nos habla de los padres que se encargan de desaparecer a sus propios hijos con el único objetivo de obtener relevancia mediática, o porque siente que sus hijos frenan las ambiciones de su vida. De aquí vienen las escenas finales en donde Steven Stoge está lanzando indirectas a todos los grupos de padres que desaparecieron a sus hijos para volverse escándalos mediáticos. Este episodio fue el inicio para un gran personaje que es el favorito de muchos en la actualidad, incluyéndome, pero no me parece el mejor de todos. Este es mi episodio favorito individualmente hablando porque no solo es mi personaje favorito, es uno que habla de mi país como lo es México, que por cierto, este próximo junio estaré de visita en Ciudad de México, pendientes a mis redes sociales. Esta historia tiene una trama tan redituable en la serie y en la vida como lo es la inmigración ilegal en los Estados Unidos con México, en un juego donde Butters se vuelve el último de los mexicanos, al ser olvidado por sus amigos en el patio de Carmen. Como es de costumbre, los problemas de la serie escalan un punto en el cual Butters es confundido por un inmigrante real, siendo recogido por una familia que la adopta para realizar limpieza del hogar y estereotipos de los mexicanos en Estados Unidos. Butters se termina por convertir en un símbolo para México, como el verdadero orgullo mexicano al ser un niño gringo que hace que todos los mexicanos ilegales de Estados Unidos quieran regresar a su tierra natal. La genialidad de South Park para invertir las tramas para hacer su satira social es increíble con los de Estados Unidos haciendo lo posible para que los mexicanos no crucen la cerca, llegando a México en una alusión a que no quieren que los mexicanos crucen Estados Unidos. Creo que hablo por todos cuando digo que a partir de este capítulo todos empezamos a llamar a Butters Mantequilla, además de ser un episodio con el misticismo de ser prohibido en México en el año 2011. Cuando Butters levanta las manos para demostrar que es un símbolo para el país de México, es simplemente magnífico como si Goku mismo pidiera energía para crear una Genkidama. Mi episodio favorito de Butters individualmente es el visto anteriormente con el último de los mexicanos, pero no podemos negar que Imaginacionlandia es lo mejor en cuanto a trilogías y episodios juntos que nos ha entregado la serie. Esta es una trilogía con uno de los proyectos más grandes de South Park desde antes de la llegada de la época del streaming en recientes años, siendo lo que pretendía ser la segunda película en el año 2007. Imaginacionlandia es una historia en la que Butters es el protagonista y líder de todo un movimiento para salvar la imaginación de un ataque contra la misma. Desde la premisa del duende que termina siendo real, es algo que te sorprende por lo curioso de que Karma tenía razón, viendo que, desde los primeros minutos en la tierra imaginaria, las cosas ya están saliendo horribles cuando las bombas cayeron. Butters termina siendo olvidado por sus amigos al estar en miedo de un ataque, por lo que se vuelve el salvador del mundo al ser un mismo creador del imaginario, solo debiendo enfocar sus deseos. Una de mis escenas favoritas es cuando el consejo de seres imaginarios le dice que es la última esperanza, comentando que, todavía no comprende su poder dentro de este mundo. Butters, tú eres un creador. La trama secundaria con Karma y Kyle, aunque se trata de un tema absurdo, sigue teniendo un peso argumental al ser un tema bastante cero para ellos y para la audiencia. El ataque del hombre o su cerdo que lo vuelve una criatura real dentro del mismo South Park, es impresionante por el hecho de que le quita a Kyle la vida por un momento en esta segunda parte. La pelea de Imaginacionlandia, aunque presenta combates de fondo, tiene todo lo que te puedes imaginar en una pelea de multitudes como toda serie o película. Definitivamente lo mejor que existe de Butters a mi punto de vista y opinión personal con South Park, por lo enorme que fue este proyecto y la seriedad en casi todo momento del mismo. Dime aquí en los comentarios cuál es tu episodio favorito de Butters. Sé que muchos me pueden decir, David, pero el episodio de Genialo es el mejor. A mi punto de vista me parece sobrevalorado, pero ese es tema de otro video. No olvides seguirme en mis redes sociales para que estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal, así como cualquier cambio, el mismo. Sobre todo no olvides seguirme en La Casa Morada, ya que me encuentro y estoy en directo varias veces por semana. Un saludo muy muy especial a todos los suscriptores de aquella plataforma que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla. Los quiero mucho a todos ustedes. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.